Segundo bloque de Economía en Directo América ya está conmigo nuevamente en el estudio Daniela Blandón. Dani, bienvenida otra vez. Le pregunto cuáles son las propuestas de los económicas, por supuesto, de los candidatos a la presidencia de Chile. Estos últimos dos que quedaron de la primera vuelta de ayer. Hola Raúl, de nuevo pues sabemos que dos posturas absolutamente extremas se van a enfrentar este próximo 19 de diciembre otra vez en las urnas. Por un lado, Gabriel Boric es un ex líder estudiantil de izquierda, ecologista y feminista que busca implantar una especie de estado del bienestar parecido al de Europa. Su programa abarca una fuerte expansión fiscal. Quiere eliminar la polémica administración privada de pensiones y acabar con el modelo económico neoliberal que por años ha regido en el país. Neoliberal quiere decir que es una vida privatizada. Propone también un impuesto a los superricos que ya ha sido discutido sin éxito en el Congreso. Y otro más a las actividades no amigables con el medio ambiente, entre otras más regalías mineras. Pues José Antonio Kast, por su parte, ha rechazado que lo consideren de extrema derecha. Sin embargo, dice que Augusto Pinochet habría votado por él. Y es seguidor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también del jefe de estado de Brasil, Jair Bolsonaro. Ahora veamos sus propuestas. Construir una franja en el norte del país para frenar la migración ilegal es una de ellas. Está también de acuerdo con las AFP y busca continuar un modelo económico de libre mercado. También dice que aboga por un estado más eficiente con el gasto y cree que bajar impuestos corporativos y reducir el papel del estado en la economía van a ayudar a promover inversiones en el país. Cambiamos ahora de información, Dani, porque el Programa Mundial de Alimentos comenzó a distribuir ayudas en Afganistán. Sí, hay muchas familias que tenían buenos ingresos en el mes, pero en este momento se están viendo bastante afectadas por la situación económica y no tienen que llevar a sus mesas. Por eso Naciones Unidas está atribuyendo la situación a la llegada al poder de los talibanes que implicó dejar de recibir ayuda de la comunidad internacional y que se ha visto agravada por los efectos de la pandemia y la extrema sequía. La ONU entonces decidió incrementar su programa de ayudas. El fin de semana, cientos de ciudadanos comenzaron a recibir dinero en efectivo. Esperamos mil familias y pagaremos a cada una 7 mil afganos durante dos meses. Esta ayuda será durante cuatro meses en el Distrito 14 y lo haremos en dos plazos. Primero distribuimos alimentos y ahora estamos distribuyendo dinero en efectivo. Bueno, la situación es tan difícil que el año pasado el Programa Mundial de Alimentos distribuyó ayudas a más de nueve millones de personas. Y este año la cifra ya va en 14 millones y todavía no se ha acabado el año. Bueno, Dani, vamos ahora a hablar de China porque promete el gobierno de ese país ayuda a las pequeñas empresas. Bueno, hay varias afectaciones en las microempresas en China y también en el resto del mundo que son los altos precios de las materias primas, también la escasez de energía y los nuevos brotes de COVID-19. Pues el gabinete chino dijo este lunes que intensificaría el apoyo a estas microempresas, pero solo a aquellos que tengan potencial de mercado a largo plazo y también que sean preferiblemente relacionados con la tecnología. Habrá fondos de ayuda y exenciones fiscales, entre otros. Pero el énfasis principal, según han dicho las autoridades, será la lucha contra el acaparamiento y la especulación con las materias primas, que finalmente esto es lo que hace que suban los precios en estas épocas. Y indicadores económicos. Le voy mejor con la cifra del día. Mejor con la cifra del día, claro que sí. Millones de dólares, 6 mil millones de dólares no es una cifra corta. El Fondo Monetario Internacional dijo que llegó a un acuerdo con Pakistán para ayudarle a reactivar un programa de financiación por este monto que lleva estancado desde principios de este año, en medio de los crecientes desafíos económicos en este país. Dani, gracias entonces por esta información económica por el día de hoy. Nos vemos mañana con más economía. Ahora nos vamos directo hasta la ciudad de París.